¡Viva! ¡Menudo caos! Voy a tener mucho que hacer después de que te mate. ¡Ven por mí, padre! ¡Es hora de acabar con esto! Sí, hijo mío. Ya es la hora. ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! Te ha fallado, Kaya. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¡Ven por mí! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner fin a este caos ¡Gracias! 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 Estoy empezando a armarme de fin. Yo te creeré y yo acabaré contigo. Deja que el viejo te impara. Más allá no hay más que oscuridad, Kratos. Más allá no hay más que oscuridad. 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 ¿Quieres? ¡Madre! ¿Qué ocurre fuera? ¡La gente! ¡Los fuegos! No te alegres, Caterina. Madre, tengo miedo. Vienen a por nosotros. Tu padre nos protege. ¡Quemad el pueblo! ¡Que no quede nada! ¿Papá? ¡Kratos! ¡Padre! ¡No! ¡No, padre! ¡No! Mi madre... Mi hija... ¿Cómo? ¡Se quedaron en Esparta! ¡Ares! ¡Kratos! Ven, te enseñaré el camino. ¡Ve prisa! ¡Puedo ayudarte, Kratos! ¡Puedo ayudarte, Kratos! ¡Puedo ayudarte, Kratos! ¡Puedo ayudarte, Kratos! ¡Gracias! ¡C 권 pandemic banget! ¡Puedo ayudarte! ¡Gracias! Puedes verla, te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene de él. Para ser perdonado, debes encontrar la fuerza que te perdone. La fuerza del perdón viene de él. 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 ¡Suscríbete al canal! Ver que los dioses tenían miedo, me dio un punto de esperanza. Poner para cariños. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas Usaste mi poder para matar a Zeus Yo te vi a hacerlo A menos Por supuesto Al abrir la caja Liberaste los males sobre los dioses Los infectaste Los cambiaste El propio Zeus sucumbió a la oscuridad Por eso estaba tan furioso Y tan obsesionado con que murieras Lo había consumido el mal El miedo Yo creía que el poder que guardé en la caja Nunca salió Siempre pensé que te serviste de los males Para acabar con Ares Pero me equivoqué El poder que sacaste de la caja Era mío Te dio fuerza suficiente Para enfrentarte a Zeus El valor necesario Para vencer el miedo En el fondo de tu corazón Kratos Hay esperanza Ha permanecido oculto Ahogado por la culpa Y por los errores de tu pasado Cuando tú mataste a Zeus Debiste de provocar que se reanimara ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma Cuando lo demás está perdido ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo Las cosas que he perdido Es por ello que has de entregarme el poder Yo sé qué implica en realidad Y dónde debe estar Confío en que harás lo correcto, Kratos No deberías Me lo debes, Kratos No te debo nada Yo te convertí en Dios Yo te protegí de la cólera del Olimpo Yo permití que te vengaras de Zeus Se acabó, Atenea ¿Acaso osas oponerte a mí ¿De nuevo? El fin de... Mi venganza ¡No puedes! ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! ¡Se supone que era para mí! ¡Ellos no sabrán qué hacer con ella! Me decepcionas, Espartano ¡Ellos no sabrán! ¡No! 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 Gracias.